¡Vámonos! Hace muchísimos años, cuando no existía el metámonito de mujeres de espaldes del chico, la tierra de nacer a cinco de las más grandes leyendas de la música norteña. ¡Vázquez Agustem presenta el grupo más tranquilo del momento en la batería! ¡Vázquez Agustem presenta el grupo más tranquilo del momento en la batería! Chante Fernández, Chante Fernández, ese es Nico, abrazó. ¡Saxofón! ¡Ninchoacano 100%! ¡Chinto Plata! ¡Chinto Plata! Bajo Quinto, desde las calles de Pepito, cambió los coquines por botas y sombrero. ¡Chanurequines! ¡Chanurequines! Depusión, del estado de Zacatecas. ¡Chonquito! ¡Chonquito! ¡A con Dios y primero! ¡Es galante donde se presenta, causa más de un pedosín! Los hombres, las mujeres lo desean, y los niños quisieran que fuera su padre, orgullosamente potosino. ¡Cuál es un hombre! ¡Avanzamos! ¡Cuéntale, cuéntale gente! ¡Un, dos, tres! ¡Avanzamos! ¡Cuéntale! ¡Avanzamos! ¡Cuéntale! ¡Cuándo hay al lugar! ¡Cuándo hay al lugar! ¡Ven más atrás de mí! ¡Aquí os voy a dejar y me vuelvo a seguir! ¡Cuándo hay al lugar! 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 ¡Cuándo hay al lugar Dejé de llorar, dejé de llorar Por fin se arruzó, al mar de fe Por quien lloró ¡Que sea griego! ¡Que sea griego! Por fin se arruzó, al mar de fe Por fin se arruzó, al mar de fe Me dejé, me encuentro en la vida, en otro pie No Bajo tu mirada, la soledad, viviéndote Muchachita, oh, oh, mi ojos tristes Dime lo que hacen de cosas dobradas, confía en mí Muchachita, contame el motivo que te hace escapar De lo que esperes Muchachita, oh, oh, mi ojos tristes ¿Te la sabes? Dime lo que hacen de mis brazos Dame el ritmo de tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en mí Ven, esposo de mi Dios Siéntate junto con tu Dios Y sonríe nuevamente para mí Muchachita, vea! No vienes, sin pañales del monte Sobre tus ojos de noche y la sonrisa A tu sabor de vida No vienes, sin pañales del monte Muchachita, oh, oh, mi ojos tristes Háblame de tu pasado Quédame de tu perfume Quédate esta noche amiga junto a mí Yo también me siento sol Yo también he cambiado Yo también estoy cansado Quédate unir Muchachita vamos a irnos con la última porque tenemos una presentación para los amantes de las portas y de los tacos de las letras originales de su servidor amigo Payaso Brasquito se llama Tragón Tragón y mi algo, dice Sábado el pasado, me lo manqué y lo he tratado le dicen tanto, como es el tornado mi vieja tratado, que bajé de peso mas no lo ha logrado algo lo le he aprendido que mientras es peligro hay que disfrutar todo comido hoy viene en su saco unas costaditas y hasta un pozolazo así como un barriga he tenido herida de un pantalón o una camisa hoy me pongo a dieta mañana la rompo ya el amo es mi vida pero que tanto es tántico pero que tanto es tántico una tortita y asada un cabal de fracas y unas fechiladas el hambre que traigo se me ha quitado la leche como a mi no me he invitado a comer pero lejen que les digo no tengo necesidades ya está pasando yo hambre con el corazón con las cantidades que aquí no hay un saco ni a mi no me he dejado y me van de fin a ver que aquí estoy parado que me dejen pensamientos que a los que comieron y que me dijeron si no me invitaron que les aproveche que les haga daño yo gracias ahi quieres hay que hacer todavía falta vamos a cambiar 느낌이 de género y de musical quieres felicitar no dale a la niña una guitarra ah No, no, no. ¡Buenas noches, banda! Somos la banda de rock, los Blackpins. Para los que no saben inglés, somos fútbol, el negro, directamente la gente pica para el mundo. En la batería tenemos a la maestra Gueñas. Satofón, la maestra Cuercas. Bajo eléctrico, la maestra Muelas. Y en la guitarra acústica tenemos a la maestra Chela. Todas ellas músicos de reclusorio, perdón, de conservatorio. Al ritmo de rock and roll dice, cuéntame, Gueñas. Gueñas, Gueñas. Un, dos, tres. Vamos, yes. Hey, chicas. Vamos, vamos, vamos. Dicen que eres abandosa, que eres bien rogando el reloj. Dicen que eres abandosa, que eres abandosa. Todo lleva a orejas de tu alquil, y luego tu traes la lágrima. Y tú no le separas de la sanidad. Quien se diera pensaría Que eres una estrella de mar Pero no imaginaba la letra ¡Échale! ¡Ya recuerdas! ¡La corrió! ¡Échale! ¡Ya recuerdas! ¡Échale! ¡Ya recuerdas! ¡Échale! ¡Ya recuerdas! ¡Quienes, queres, queres, queres! ¡Échale! ¡Échale! ¡Te fuiste a ver y bañable! ¡A mí y a los lugares! ¡Le pido de cuero para marchar ya! ¡Dame! ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y de la vida es que yo sí es 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 vamos a continuar es el cumpleaños de Ita vamos a darle un fuerte aplauso a Ita que está llegando a Ita ¡Gracias! 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 No, 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 no! ¿Por qué es suerte? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esta! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Peso pesado! ¡Cuál peso es tu más peso pesado! ¡Vámonos, sí sé! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 Yo soy payaso de pengabal Pero hablando del corazón Te digo lo todo Me agarro Me agarro de la boca de tu mano A mi tu mano se la creo Y al pasar fui yo Su cuerpo Juró por Dios que amante peco Su cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron Ya me gusta, ya me gusta Ayuda Uno, dos, tres Al tener todo el rosa la cadera Muchas gracias, continuamos Vamos a continuar Alguna canción que quieran en especial Traemos todos los nuevos días Ojalá no nos pida uno de esos días Ya quieres el show de Moncadiel Espérate mis amigos Ahorita habla Fonte ya bien sabroso Pero cuando corté No quiero que los papás Sienten a los niños No se corte bien así ¿Se les empuye a casa? ¿Cuál? ¿Quién canté esa, amiga? Esa te la debo, amiga Pero te dejé tu tarjeta Para tu fiesta La ensayo y en tu fiesta, sí Aunque de las meras nuevas No me sé muchas En esta Tú nomás me haces como una bomba Ven Sí, lo digo No, no, no Va a ser difícil Cuando estés yo le podría decir I need everybody to sit down Now It's our turn, ok Thank you A esas acturas de mi vida Yo ya nomás ando detrás del dinero Para que sepan Si se invierten Acá ustedes tienen un montón de problemas Un payaso no va a solucionar Ustedes necesitan un circo completo Para llegar a los problemas Vamos a irnos con una de las más nuevecitas Por ahí de De grupo firme A ver, vamos a irnos con el grupo firme A ver, vamos a irnos con el grupo firme Con frontera Nunca le hemos canto Vamos a irnos con el dinero Vámonos Si estoy tomando Es porque estoy echando a cola la semilla Que por ti estoy curando Si me ven a ver que no me abote O de pronto te estoy hablando con él Puede ser que estoy pidiendo lejos Que no es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descontrando Sentimientos no son animados Si de pronto alguien le dice Un mal día Dejen que ya les cuente la historia mía Que seguramente después que les cuente Ya no van a estar llorando Hoy el amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Yo miraba de la misma forma que empecé Me veía Y antes de que se venga La tengo, la tengo perdida Porque la voz de mi vida Me dijeron por ahí Con otro estar bien con tu vida Si les cuento lo que quiero que se haga Y ser mentira Con otro estar bien con el amor de su vida Y el ser de tu vida Señor, Señor, Señor Me dijeron por ahí Yo me dijeron por ahí Yo me dijeron por ahí Que se van a estar llorando Y los hermanos van a estar llorando En pequeño ahorita Gracias a la señora Inelda, ¿verdad? Inelda por ahí Yo me dijeron por ahí Hoy el amor de mi vida Tan feliz como nunca, besando al amor de su vida Tu vida de la misma forma que antes me veía Y antes de mi vida, la tengo perdida Porque la voz de su vida Me dijeron por ahí, por donde está siendo su vida Si les pido lo que quieras, que se la pese mentira Con tu sol a ira, le tengo amor y así le tengo vida Con tu sol a ira, le tengo amor y así le tengo vida Gracias por los aplausos, dicen que el aplauso es el alimento del artista Para ustedes, si no están de hambre en serio Vamos a levantar a la senadora de la mano de sentas Algo del señor Karen León, dice Levanten la mano todos los enamorados Levanten la mano, me dijo, finge amor aunque sea Ella sí Y acá Todos los enamorados, levanten la mano Igual mi señora hasta se volcán y se ha llegado, ¿quién están hablando? Se llama ¿Qué más puedo pedir del señor Karen León? De la romantiquita, dice Que me podría faltar, si yo te tengo a ti Me podría faltar, si tú estás aquí Es que me gustas tú Me gustas para siempre No creas que por un rato Me traes enamorado, me traes enamorado ¿Qué más puedo pedir, si yo te tengo a ti? ¿Qué más puedo pedir, si tú me haces feliz? ¿Qué me podría faltar, si tú eres mi todo? Y voy a confesarte Que tú me traes quien loco La cantamos todos, venga ¿Cómo dice? Y si me vuelvo a enamorar De tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos Con quien a los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir, si te tengo a ti? ¿Qué más puedo pedir, si te tengo a ti? ¿Qué más puedo pedir, si te tengo a ti? ¿Qué más puedo pedir, si te tengo a ti? ¿Qué más puedo pedir, si te tengo a ti? Si tú y yo, somos felices Venga, las manos arriba Si no se bañaron, no importa Esta barlla todos mueren igual Venga Las mujeres, si no se desplinaron la axila Es la moda, traerla el cabrón de la cabrón Venga Estamos en la era del feminismo De nudo es que traerla Venga Si me vuelvo a enamorar De tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos Como si el palo sí se acomoda ¿Y qué más puedo decir Si me tengo para mí ¿Y qué nos podría faltar? Si tú y yo somos felices Si me vuelvo a enamorar De tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos Como si el palo sí se acomoda ¿Y qué más puedo decir Si te tengo para mí ¿Y qué nos podría faltar? Si tú y yo somos felices Muchas gracias Si tú y yo somos felices Continuamos señoras y señores Vámonos con esto Cuidado niños Vámonos Tengo tiempo pensándolo Si podemos averiguar la situación Con esto es una guerra en el amor Tengo tiempo lo que tiene el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamoraba con lo que decías Tengo que tener que tenerlo con mi fantasía Tengo que hacer ¡Suscríbete! ¡Ahí! Tengo mil planes, promocas para amar, fui en la soledad, te escribí un poema para enamorarte, yo no quiero amarte. Replicas pero solo me sé, me sé, me sé, me sé, no sale de mi mente. Replicas pero solo me sé, me sé, me sé cómo quererte. Dime que sí, dime que sí voy a temerte. Pasamos señores y gente, necesitamos psicanizados, ordenamos los palitos para los hijos de la guerra, sólidos ríos. Somos poquitos pero que llegas Es madre, venga Eso, eso Quiero comerte yo todos los días Me enamoraba como en mi decía Con el peor y mi pasancia Bebe, lo que te digo, ven a ver Lo que te digo, no quisiera que Pase otro día y no te verás al amanecer Bebe, lo que te digo, ven a ver Lo que te digo, no quisiera que Pase otro día y no te verás al amanecer Tengo mis planes Propuestas para amar Tu y ella soledad Te escribí un poema Para enamorarte Yo no quiero amanecer Yo no te espero, solo besé Besé, besé, besé Yo no te espero, solo besé Besé, besé, besé No sabes de mi mente Yo no te espero, solo besé Besé, besé, besé Yo sé cómo seré Yo no te espero, solo besé Yo no te espero, solo besé Yo no te espero, solo besé Muchas gracias Seguimos abrazando Yo no te espero, solo besé Los oficinos en Great meny Yo no te espero, solo besé A la vez Lo de la paz Seguimos abrazando No te espero, solo besé Oh, señor UnТут Por favor Firme de Squad annihilar Volverás vamos a cambiar un poquito de género vamos a irnos con algo a ver si se acuerdan de esto y la de la culona no me la sé nunca la había escuchado cándale usted no 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 ah ah y ah que se ve que no está bien con placer La secuela feliz porque a ella no le pueden gritar a mi no. A ver todos, todas las chavorrucas y los chavorrucos se van a acordar de esta, dicen. Más o menos, si la canta es conmigo, venga. ¿Se acuerdan? ¡Es Luizme! Todo triste bajo el sol, en la playa, solo te voy a ver, un lugar para mí. Este quiere que te va, por las aguas, luz y sal de mi piel, el calor, siempre más. ¿Cómo dicen? Tengo que pasar, la chica de mi guineación. Tengo que pasar, tanto el color del mar. Una y ropa, en el año por tu ciudad. Tengo que pasar, y no puedo bailar. Tengo que pasar, la chica de mi guineación. Tengo que pasar, la chica de mi guineación. Tengo que pasar, te voy a comprar, la chica de mi guineación. No es posible, no es verdad, mi cabeza basta, yo no sé, si te llevo a su mar. Se nos va a pasar, la chica de mi niñez, tú, me envía a usar, para tu color de tu mar. Se nos va a pasar, la chica de mi niñez, tú, me envía a usar, la chica de mi niñez, tú, me envía a usar, para tu amor. Muchas gracias. Vamos a complacer al señor de azul, ¿cómo se llama? Juan, al señor que habla bien fuerte, que ya nos ha pedido, ¿cuál se llama? Juan, Juan, a mí que me pongan Juan, vamos a complacer al señor Juan, que se ve que ya hace mucho tiempo que no lo complacen. Juan, si en tu casa no te complacen, complácete tú solo. Es bien fácil, ya sea con la mano derecha o con la mano izquierda, que la hablabas bien, hijo. Una vez que ya tengas escogido tu mano, escoge el dedo que te guste, el dedo que te guste. Cuando llegues escogido el dedo, ya nomás le pones play a la canción y te complaces tú solo, hijo. ¿Qué te acaban pensando? Oye, tengo prenda del alma, tengo las nieves de negro. A ver, ven. Que le hable fuerte. No la escucho. Vamos, dice. Más o menos. Adoro los niños, pero ya hay en la calle. Ahora dice. Ahora dice, no te ganas. Y este cabrón ve como los rogeros que recorrentes. Es como cuando vas al fondo y luego luego dices, sigo este tubo, pero son 300. Todavía quieres más, hijo. Nomás por estar sentado comiendo ahí, pegando los play. Bueno, tú, esa parte, estoy en calate. Yo ya lo sé. ¡Ese me viene! qué me viene! ¡Ese me viene! ¿Qué me viene? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Yo no sé si tú me quieres, pero yo te puedo esperar Si me dejas esperar, no me vas a matar No me lleves tu mirada, porque yo te quiero soñar Y dígame enamorada, a ti te quiere más Yo no sé si tú me quieres, pero yo te puedo esperar Si me dejas esperar, no me vas a matar No me lleves tu mirada, porque yo te quiero soñar Y dígame enamorada, a ti te quiere más ¿Cómo dice? Y si tu corazón tiene amor o tiene otro cariño Y si no hay otro amor, ¿por qué mi corazón obliga a por ti? ¿Me la pusiste? ¿Me la pusiste es bien dura, Juan? pero miren, miren, quiero que la canten conmigo, algo del señor Pancho Barrasa se llama mi enemigo el amor, quiero que la canten a grito, a grito tendido, miren, si traen un pedo, sáquenlo, sáquenlo, no le hace que salpique el de al lado, pero saquen los pedos, porque los pedos causan cáncer, todo, pero estoy advirtiéndome a los pedos de problemas, o sea, con una canción saquen todo lo que traigo, y en esa canción quiero que la canten fuertemente conmigo, porque yo tuve un sueño, yo soñé con ser cantante, nunca me contrataron, valió madre, pero un día me pinté de payaso y empecé a hacer este show, y aquí cumplo mi sueño, aquí cumplo mi sueño de cantar, y cuando yo los oigo cantar a ustedes, yo cierro mis ojos y me imagino que estoy en el escenario más grande que se puede haber, así de que cantamos todos los modos, dice, mi enemigo y el amigo, venga, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, allá se la sabe, la cantamos, venga, y el amor nos vuelven besos, más amor, más celos, más celos, más bien tú, sufriendo, no me apartando, luchando por controlarme, las dudas querían matarme, y me elegí fuera el amor, perdí el amor, perdí el sol, por sol, por sol, por sol, por sol, por sol, por la magia, lo tonto, y también me vi, cobarde, le dije tantas tonteras, dudé de su compañera, No dejen que me corriera, mi enemigo era amor Todos, todos, y por amor, y por amor Pidle a él, y yo, para pedirle perdón Su corazón, su corazón, su corazón Lastimado y ofendido, generado su cariño Ay Dios mío, que dolor se regresó Se regresó Y con él y el pueblo todos Me abrazó y me dijo amor Juro antes de Dios Mi universo y mi destino Que su amor y su cariño Ya razona por favor Vengan las manos arriba Las manos arriba, muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias Eso, estamos debiendo de eso se trata la vida No hay fiesta, hay que disfrutarla Porque hoy en el momento Al final les digo Al final les digo Todos, todos Y por amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Su corazón Lastimado y ofendido, me dejaba su cariño Ay Dios mío, que dolor Cerré 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 Se me aburrimon Y con él yendo Me abrazó Mi alas doy, juro ante Dios, mi humildad soy mi destino, es su amor y su cariño, ya razona, por favor. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Ok niños, ahora sí, niños, ahora sí les vamos a pedir que se sienten, no tenemos que ver ningún niño levantado. Niños, vamos a sentarnos, porque viene uno de los shows más peligrosos. Este show, niños, no lo intenten en su caso, esto es solo para profesionales. Yo llevo ocho años haciendo esto y aún me da miedo quedarme en el camino. ¡Ay, eso es lo que nos ha escuchado, señor! Ok, en este show yo voy al más allá, saco el espíritu del poder bien, lo traigo al más acá. Pero es, como es bien peligroso, me ha pasado que cuando ya traigo al espíritu bien metido, en algunas fiestas, no en todas, beso a los hombres. Si llego a besar a los hombres que están aquí presentes, no se enojen, solamente disfrútenlo, ¿ok? Ahora, el hombre que no quiera que le cante, el hombre que no quiera que le cante, solamente levante las manos así y se le respeta. A todos, creo que ningún hombre, todos me están dando oportunidad que les cante, todos están entregando a mí. Niños, señoras y señores, absoluto silencio, porque voy a entrar en trance. ¡Ey! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No 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 Hay dos supermanes pero no tú ¿Cuál? A mí me gustas Y como la señora no lo complazca, ahorita ya lo complazca Y bueno, hoy bienvenido Pásenme, welcome Ay, ¿cómo se llama grandote? No ¿Cómo te llamas? Leo No te creas No te creas No te creas Pues al mundo me invitaron Dice Luego voy a contar, ¿no? Pero fue una fiesta de mexicanos Puro hombre Allí hay un payaso No te creas Bueno, esta canción se la quiero dedicar a todos los hombres del Politécnico A los que van llegando Estos sabrosos, deliciosos Siéntate, mi hija Si, me encanta verte parado, pero me vas a meter parado Si, te vas a pensar Ay, mi hija Pero busquen la mesa Ay, las chicas no saben que me van a perder esta noche Siéntense, muchachos ¿Qué quieren? ¿Pierna, pancita o tacheta? No te espantes, no dice show, un show Yo si joteo es por pura necesidad Pura necesidad nada más Luego la gente dice, payaso No te da vergüenza en ver joteando Allá afuera hay muchos joteando gratis Jotean gratis Si no les pagan, a mí les pagan Ok, cuando me den la vuelta Recibanme como el artista que soy Háganme sentir querida Ponmela de ellos Ya ponmela La mano hacia arriba, venga Juan ¡Vamos! Ni haces llorar Que no ves Cómo te sientes Ni no la sientes Ni haces sufrir Que no ves Que no se oscuro Yo nunca Nunca he llorado Y que no es Yo Y nunca Nunca, nunca Había tomado Y que no se oscuro Por un amor Porque eres mi asedor Y hay Que yo no se sufrir Ay, yo me voy a encorachar A no saber de ti Que sepan todo y tome Y que jodime que encoraché ¡Vamos! Por fin ¡Vamos! 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 y muchas gracias bienvenidos a todos chicos abran la botella y hay un chupo bueno ustedes chiquito verde chiquito verde la vas a empezar a chupar chiquito verde me quiero chupar chiquito verde me quiero chupar ruiz tranquila ahí está donde dice que mucho ruiz que me confoto muchas gracias y yo disfruten por pura necesidad como a bueno ah de la pandemia todos los hombres los hombres sobre la paz de la tierra tenemos que hacer cinco minutos diarios todos cinco minutos dejó que es porque si ustedes no porque se les va a contar 15 20 30 40 años y una vez que se les llene se les va a pasar por un hoyo por eso ustedes no se salgan del clóset no se salgan del clóset métanse ahí la canción que tiene poder y y y y y y y esta canción será que nos dedicará a todos los hombres a que presentes, Luis Luis, grábame, grábame para ver tus noches de soledad cuando te sientas solo, y quieras mi cariño tan solo ve hacia adentro en el teléfono, que allí estaré contigo ay, 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 si no es que me mojara la mano ay, pónmela ya, porque hay mucho chico guapo, ya, ahorita que llegaron ya está más a gusto ya todos los de manera puro viejo, mira, acá, pues un puro tiernito que casi no están usados, madre, ya, ya los demás se miran bien cansados también a mí, ya, mira mira, mira, cuando se había pasito a todos, está grabando y todo eso no, ya, es que, ay, ay, Luis, no sé, Luis, o sea, tú y yo no sé, en serio pero en serio, no sé qué pasó, sí ya, ya pónmela, Luis ah o yo ahí Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que aquí no está en mis manos Aquí no hay nada Pero es que no está en mis manos ¿Sabes? Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que me hago sufrir ¿Cómo decirle que me llamo? Si él me ha preguntado ¿Y sabes qué le dije? Por hablar aquí Yo le dije que no Yo le dije que no Yo le dije que no Yo le dije ya no Ya me voy ya Soy un hombre Soy un hombre Con él y con él Así te quiero A él oye Pero si no quieres mirar Tú y yo queremos amigos Yo te ayudo Al mirar tu pasado Al mirar tu pasado No te acuerdes No te acuerdes No te acuerdes Yo te acuerdes Te acuerdes Tú me empezaste Y me va a preguntar Se cumplía de mi enamorado Tú luego me fuiste y te regresaba No me quisiste Y me imaginaba Porque no sé Pero fácil Así fue Pero fácil Llegué la noche a suerte Llegué la noche a suerte Ya se produce Hablante y no me crees Llegué la noche a suerte Ya no hay nada Tú ya no puedes Llegué la noche a suerte Ya no te amo Nunca nos dejamos Enamorados Llegué la noche a suerte Y mi hija de un buen amor A ver Que me enseñó lo que pudo Luis además A olvidar Y a perdonar Llegué la noche a suerte Y mi hija de un buen amor Sobre un estómago, el colegio tío, allá la quiero, aquí te olvidaré, pero si pudieras iré un camino, yo quiero olvidar el pasado, no te ha perdido, no te ha perdido, no te ha perdido, así es posible. No te ha perdido, 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 así es posible. No te ha perdido, no te ha perdido, no te ha perdido, no te ha perdido, no te ha perdido. No te ha perdido, 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 no te ha perdido. sí pero no no y no me llevo pero ya no y no me lo buscan pies a ver que hay pero ahora voy a hacer poca marcha esa se la voy a quitar de cara a mi se la voy a quitar en marcha que? mi perra cuando me hace la madre voy a poner aquí yo yo por favor voy a luchar de una vez este día me sale madre lo que digo ay dios ay chaval que asálve bien perra la amiga ay me lo sentí me lo sentí ay mi perra tiene conmigo mi perra me lo contan todas a nuestro señor como lo me lo he dicho bueno este quise carmen muchas gracias por la venida también con la venida y esta mi trago que me estaba es que ya voy a grabar, bien, llegamos a estar acá, no chicas es que yo sí, yo sí me he hecho unos tragos, se me sueltan los cinco, bien, yo se quedan más desmadrosos me pone más desmadrosos, pero ahorita no hay mucho dinero bueno, con esta canción, graba a mi hijo, graba a mi hijo para que tus noches de soledad no vayan la señora está luego, no voy a grabar al señor Vinta, que como antes viene, yo se me la hablo no me gusta, ¿tiene miedo? sí, yo sé, todas las mujeres tienden a hacerme las muchachas hasta vez dar risa, las pueden salir, me lo pongo el payaso, me lo pongo el payaso a la madre, ya me pasé hasta con diez minutos, no está bueno, ya acabo de jotear ya, también vámonos DJ, vámonos ya no te preocupes, papito, no te preocupes no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes Y contigo en una espalda de la puerta Primero te doy un beso, te digo que espera afuera Que yo quiero estar contigo, que es algo muy importante que esperaré Y te diré, mi vida te quiero mucho Y quiero besar contigo, que estoy enamorado Y vengo que encima me ande a decirte que te quiero Que soy tuyo solamente y arreglarme Yo sé que me quieren mucho Que yo quiero estar contigo, que estoy enamorado Que yo quiero estar contigo, que estoy enamorado Y vengo que encima me ande a decirte que te quiero Y te diré, mi vida te quiero mucho Y quiero besar contigo, que estoy enamorado Y vengo que encima me ande a decirte que te quiero Que soy tuyo solamente y arreglarme Y te diré, mi vida te quiero mucho Y quiero besar contigo, que estoy enamorado Y vengo exclusivamente a decirte que te quiero Que soy tuyo solamente y arreglarme, mi amor Y yo soy tuyo solamente y arreglarme, mi amor Y yo soy tuyo solamente y arreglarme, mi amor Y yo soy tuyo solamente y arreglarme, mi amor Que soy tuyo solamente y arreglarme, mi amor Y yo soy tuyo montón El menú tiene que engrada trabajen para los domingos para que me pueden llevar vamos a tenerles un tema ¿de dónde son ustedes? de Venezuela, Puerto Dominicano de Colombia vamos a complacer a los de Colombia que saben que todos son complacidos y mira, es una canción que a mí lo particular me gusta mucho en las canciones bonitas que han salido de Colombia como muchas algo del señor Jorge Ceredón se llama Esta Vida ¡Vámonos! ¿La tienes de lleno? esa canción a mí lo particular me gusta mucho y si no lo escucho a ustedes a mí me va de madre ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Sonido Lener Ok, ok, señores y señores Un fuerte aplauso para el país Mayacito Frasquito Fuerte los aplausos Ahí está, señoras y señores Por ahí también, felicitaciones para el cumpleañero Que está de mateles largos por ahí Vamos a darle un caluroso aplauso al cumpleañero A los de 3, 1, 2, 3 No se escucha esos aplausos A ver por ahí, síganle más tequilas Vamos a aplaudir a la de 3, 1, 2, 3 Ahí está, señoras y señores Vamos a poner algo movidito para que se les vaya bajando Para que se les vaya bajando el tequila, señoras y señores Así es que quiero verlos Quiero verlos todos, todos al centro de la pista Vamos, oiga el pastel, ya se lo llevaron Ya no partieron el pastel, no, ya lo partieron Ok, señores, señores Por ahí, un gustazo trabajar por ahí, por el payasito Vamos a bailar, señoras y señores Vamos a bailar, vamos a disfrutar Hoy en esta gran ocasión Quiero verlos todos al centro de la pista Y quiero verlos todos al centro de la pista Señoras y señores Señoras y señores Soy del mirtito, torres de Santa Y esa rueda, esa rueda al centro de la pista Señoras y señores Vamos a disfrutar, señoras y señores Todos, todos bailando A lo que venimos por ahí se me apagan las luces Al centro de la pista, señores y señores Ahí está el payasito ya bailando Antes que se vaya, íralo Hoy no más, hoy no más, señoras y señores Quiero verlos todos al centro de la pista Todos bailando, disfrutando Y en esta gran ocasión, señores y señores Por ahí, saluditos a todos Y cada uno de ustedes quisiera presencia hoy ¡Gracias! 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 Estamos iniciando la obra, señores y señores Estamos iniciando la organización Vamos a brindarnos al disfrutar, señoras y señores Quiero verlos todos al centro de la pista ¡Gracias! Sigo aquí A pesar de lo malo Y ahí está, señores y señores Para toda la raca y vachatea Esta noche Vámonos al centro de la pista Y aquí está para toda la raceta bachatera Vámonos al centro de la pista Vamos a la vallar Vamos a disfrutar esta noche Quiero ver esa pista llena en esta noche Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor de verdad Vamos a bailar Señoras y señores Quiero ver esa pista llena Quiero ver esa pista llena en esta noche A veces mal tratado DJ de Paraguay Y hoy es otro aquí compadito muy Vamos a bailar compadre Y como dice, como dice Desde el estado de la carrera Su sonido lo revuelve Ahí está para toda la raceta bachatera Sí señor Bachatera, telea, telea Un lobo Hoy se ve Por besar tus labios Por besar tus labios Hoy no más Hoy no más Hoy no más Señoras y señores Si se queda helada Por dentro de un pie Todos al centro de la pista Y hoy No te perdonaré Y como dice, como dice Y me veas por de mí Como quise el olor No te perdonaré Y eso para toda la raceta bachatera En esta noche Salucita Te pido de rodillas Una y mil perdones Y al llegar la aurora No me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna ropa Como una guitarra Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelven lodo Ay, 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 ay Un lodo Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de un pie Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejes volver Y así es como estamos iniciando Labores, señoras y señores Estamos iniciando Sí, señor Y ahora somos al centro de la pista Guachatera Y hoy no más Hoy no más, señoras y señores Y por ahí seguimos saludando A todos y cada uno de ustedes Que hicieron presencia Sí, señor Y por ahí para el festejado Sí, señor Que está de manteles largos Sentimiento Nunca tu olvido Maldita si a la obra no pensé Te fallé y me arrepiento Y es por eso que te pido tu perdón Con el corazón abierto No soy un hombre malo No soy un hombre malo Aunque me equivoque Te juro que te amo Lo sabes muy bien Acabas con mi vida Si te vas un día Por mi estupidez Por mi estupidez No soy un hombre malo Cometí un error Castígame si quieres Pero por favor Y por un instante Pienses en negarme Júrame que no Y ahí está, señoras y señores Seguimos, seguimos avanzando En esta noche Júrame que no Seguimos invitándolos Al centro de la pista Sentimiento, dorito Como no, 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 no Y ahí está, señoras y señores Quiero verlos todos Al centro de la pista Con esta canción Esto que nunca pasa de moda Señores, señores Todos al centro de la pista Hoy sí quiero verlos A todos, a todos A todos Al centro de la pista Señores, señores Todos, todos A ver, quiero ver A los que se vinieron a divertir A dónde están los que se vinieron A divertir en esta noche Quiero verlos al centro de la pista Todos, mujeres Hombres, hombres, mujeres Niñas y niños A ver Quiero ver a esa gente Que se vino a divertir Hoy en esta noche Señoras y señores Que se viese ánimo En esta noche Ahí está Una, dos, tres, cuatro Cinco Por ahí vienen más Todos, todos Mujeres Mujeres Al centro de la pista Ya que los hombres No quieren salir A ver mujeres Mujeres Quiero verlos Todos al centro de la pista Hoy sí Vámonos Con eso empezamos Arrancamos Iniciamos No rompas más Mi pobre corazón Ahí está Saludito para todas las mujeres Bailadoras Sí, señor Si querrás Por un par Mi pobre corazón Ya que los hombres Quiero verlos Ahí está Siguen, siguen La motornal Lleguen Vamos a empezar otra vez Vamos a empezar Al ritmo de la música Ahí van Ahí van Ahora sí Vámonos Todos al ritmo de la música Señoras y señores Y dicen Mi pobre corazón Es el sonido de N Si querrás Poco más Mi pobre corazón Me harás Mil pedazos Quiero Tu mozo es lo mejor Ni tú ni cada opción No tengo más partido Que mi amor Dime algo Te gusta vivir bien Ya no me hagas perder Serás siempre mi nena Como el sol Te gusta vivir bien Te juro que tal vez Yo pueda darte algo de valor O tengas con amor Y con mucho calor Lo que nunca llegaste a tener No rompas más Mi pobre corazón Te estás pegando justo Entiéndelo Si cierras poco más Mi pobre corazón Me harás Mil pedazos Quiero No rompas menos ¡Viva el amor! Ya no rompas más Y aquí está Señoras y señores Seguimos avanzando en esta noche Seguimos invitándonos al centro de la pista Que se ve ese ánimo en esta noche Señoras y señores A los que venimos a divertirnos Sí señor Ahí está el saludo para todos Y recién desde diferentes lugares Por ahí para toda la raza de Hidalgo De Michoacán Por ahí de De diferentes lugares que hicieron presencia Hoy, hoy en este bonito lugar Señoras y señores Y por ahí saludando al festejado Sí señor Y como desea En vez del estado de Hidalgo Si quieres por compás Su sombra y tu corazón Te harás mil pedazos Quierelo No rompas más Mi pobre corazón Estás pegando justo Entiéndelo Si quieres por compás Mi pobre corazón Me harás mil pedazos Quierelo No rompas más Mi pobre corazón Estás pegando justo Entiéndelo Si quieres por compás Si quieres por compás Todos, todos al ritmo de la música Todos al ritmo de la música Señoras y señores Hoy nomás 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 Ahí está señores y señores No se salgan de la pista Vamos a seguir bailando Vamos a seguir desbrotando en esta noche Hoy no más, hoy no más Todos, todos al ritmo de la música Señoras y señores Lléveselos, lléveselos a la pista señora No quieren bailar Vámonos, dice Cruzando la frontera me encontré con él Era un tipo medio raro pero me cayó bien Me dijo viaja en carretera Pero acosté a llegar a rodeo que me espera allá Me dijo con certeza que no hay más emoción Que romper un sombrero, disparar un cañón Salvar la vida del jinete Cuando mal andas suerte Soy payaso de rodeo Le digo ven, ven, ven animalito Ven, ven y sigue me verás lo que vas a aprender No ves que soy muy guapo artístico Como listón, muy gracioso Soy payaso de rodeo Aquí llevamos largo tiempo, loco se marchó Dejándome un mensaje que recuerdo Y ahí está, señores, seguimos avanzando Seguimos invitándonos al centro de la pista Todos al ritmo de la música Eso, eso Se ve que venimos a divertirnos en esta noche Que si, señor Todos al ritmo de la música Ven, ven y sigue me verás lo que vas a aprender No ves que soy muy guapo artístico Como listón, muy gracioso Soy payaso de rodeo Número de la música Número de la música Déficitado Ahí está señores, señores, seguimos, seguimos invitándonos al centro de la pista Hoy no más, hoy no más, como dice DJ Lalo Mix, les mando unido Ahí está señores, señores, ya me siguieron, ya se cansaron Voy a cantar el corrido del salteador de camino Hoy le llamaba por río, llamaba al liojo de vidrio Lo tuerto no le importaba, puesto fallaba en el tiro Se disfrazaba de arriero para asaltar los poblados Y ahí está señores, señores, y nos invitamos al centro de la pista Vamos a bailar en esta noche Hoy no más, hoy no más, señores y señores Quiero ver esa pista llena en esta noche Era mi mejor amigo, el que me daba su mano A él yo le contaba todo lo que me pasaba Era como mi hermano Ya le dije a mi novia Que se lo iba a presentar Que él era mi confidente Que si ella quería en él podía confiar Y le confió que va De mis problemas que ella le habló y le puso Y hoy no más, señores y señores Hoy no más, vámonos a bailar en el salteador de esta noche Todos al centro de la pista Amor Nadie ha sido como tú Nadie ha llegado donde llegas tú Nadie me hizo sentir lo mismo que tú Amor Amor Sí Es cierto que nunca fui feliz Es cierto que se burlaron de mí Y me hicieron llorar muchas veces Solo En cambio tú Eres mi sombra al anochecer Eres mi luz al amanecer Eres el agua cuando te heces Tus noches, tu luz, tu agua En cambio tú Te has convertido en mi religión Hay un altar de un sol Hay un altar de un sol Seguimos y seguimos pintándonos al centro de la pista Vamos a disfrutar esta noche Y quiero ver esa racita lo que vino a disfrutar Sí, señor Y de nuevo Pierra, calo Necesito oír tu voz para poder vivir En este mundo vacío En este mundo vacío que extrañece mi alma Porque ha sido en mi vida mi primer amor Mi primera ilusión Mi primera ilusión Un deseo de amar Mi necesidad Cuántas veces intenté cambiar tu decisión Pero tu mal de tu orgullo Pudo más que yo Te alejaste sin siquiera darme una razón Solo un triste adiós Lo nuestro terminó Y ahora que no estás Dime cómo enfrentar en el mundo de esta soledad De que no volverás Y ahí está señores y señores Seguimos pintándonos al centro de la pista Hoy nomás Quédanos todos, todos al centro de la pista Señoras y señores Todos, todos a bailar A disfrutar en esta noche La boda la celebrada en el acero de Coyote Todos, todos, todos al centro de la pista Todos, todos bailando Disfrutando una rueda grande Al centro de la pista Señoras y señores Cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote Calmándoles el pintote Hoy se casó Desde el estado de Hidalgo Todos, todos al centro de la pista Señoras y señores Hoy nomás Eh, eh, eh Todos, todos, todos Eh, eh La boda la celebrada Allá por la rumorosa Allá por la rumorosa Allá por la rumorosa Allá por la rumorosa Muy bien, muy bien Échale con payita Quédanos a chico pa' güey Todos bailando Disfrutando bailando Si señoras y señores No quiero ver Nadie sentando en las mesas Señoras y señores Vamos al centro de la pista Pidiéndole su malparo Eso Eh, eh Todos, todos, todos Todos bailando Disfrutando Si señoras Ya está seguido el sorprendero Indigo a sus compañeros Hoy no más Hoy no más Con un huracán Vamos al centro de la pista Todos, todos, todos Están partiendo Señoras y señores Allá por la rumorosa Allá por la rumorosa Vamos al centro Hoy no, hoy no Échale con payita Quédanos a chico pa' güey Y como dice Hoy no más ¿Y adónde está el grito De las mujeres? Con un huracán famosa En la boda La celebramos Eso es En la boda La celebramos Allá por la rumorosa Y ahí está Señoras y señores Seguimos, seguimos avanzando Seguimos invitándolos A bailar A disfrutar De esta noche Señoras y señores Y arriba La ronda Dios O no van a comparar ¡Ahora! Cómo no los invitaron Varios estaban Muy buenos Hoy no pasó Hoy no más Señoras y señores Varios estaban Muy buenos Abajo en un parquecito Abrión a correr Amigos Arriba en una piedrota Estaban unas huilotas Estaban unas huilotas Echándose una grandota Y cómo dice Cómo dice Hoy se cansó El huitle coche Hoy no más Hoy no más Dos, 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 dos Allá por la rumorosa Estaban las celebramos Allá por la rumorosa Pantinx Ya estaban en el estrado Cuando llegó el sopilote Pidiéndoles un alfarro Rodado pero comprado Comprado con su dinero Y hasta se quitó el sombrero Y hasta se quitó el sombrero Y dijo a sus compañeros Hoy se cansó El huitle coche Y esto sigue y sigue Sí señor Con un hurraca famoso La boda la celebramos Allá por la rumorosa La boda la celebramos Allá por la rumorosa ¡A la santo el pared! ¡Vamos al aparento! 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 Como no los invitaron Varios estaban muy buenos Como no los invitaron Varios estaban muy buenos Abajo en un patiocito Había unos corren caminos Arriba en unas piedrotas Estaban unas huilotas Estaban unas huilotas Echándose una grandota Hoy se casó El huitle coche Y hoy no pasó Hoy no pasó Hoy no más Hoy no más señores y señores Seguimos avanzando en esta noche Seguimos invitándolos al centro de la pista Hoy no más Hoy no más señores y señores ¡Vamos al aparento! Varios entonces ¡Vamos al aparento! ¡Vamos al aparento! ¡Hoy no más! ¡Eso es el sonido leve! ¡Hoy no más! ¡Al centro de la pista! ¡Hoy no más! ¡Hoy no más, señoras y señores! ¡Hoy no más! 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 ¡Y báilalo! ¡Alma! ¡Y Omar Calleja! ¡El Puro Cruz Grande Guerrero! ¡Oye! ¡Y Omar Calleja! 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 Y hoy no más, hoy no más señoras y señores, hoy no más otro cachito, otro cachito. Y hoy no más, hoy no más, hoy no más, hoy no más. Porque tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quiera Han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero las fuerzas ni cien candados van a poder a mí detenerme Pero la fuerza no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La fuerza negra sale sobrando ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si sé que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresará Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si mis parientes somos lo mismo a mi me da Si antes que tú ya habías tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Eres mi buena suerte Porque al conocerte Todo cambió para mí Eres la consentida La dueña de mi vida Porque me has hecho feliz Antes de tu llegada Mi vida se esdicheada Era tu fin No te resumas al coco 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 Mister Barba No te resumas al coco 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 Y vamos a bailar la cumbia Y hoy no más Hoy no más señores y señores Seguimos avanzando Seguimos invitándonos al centro de la pista Vamos a bailarnos a divertirnos en esta noche No te resumas al coco No te resumas al coco No nena no El coco no